Bolivia está alcanzando la línea de Uruguay con seis unidades. Y se abre la posibilidad para Ecuador de ganar la Venezuela y quedar como líder del grupo. Acá la tiene Sánchez, pero todavía tenemos tiempo. Quedan 23 minutos. Va Sánchez. Sánchez para Fabricio Díaz. Va Uruguay. La tiene Díaz. Lo va a buscar a Chagas. Marca abajo a Chagas. Sacando Durán al córner. Hay tiros de esquina que va a hacer Uruguay. En alguna va a tener que empujar. Uruguay sigue insistiendo. Los argumentos son válidos. Juego por afuera, juego por bajo. Intentando conectar a los de arriba. Córner que hace Uruguay. ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! Sí, de Uruguay, de Alvarito Rodríguez. Una tenía que venir. Por arriba y vino nomás. Apareció el Torito. La pelota dentro de Uruguay. Empata ahora con Bolivia 1-1. Cabezazo excepcional de Álvaro Rodríguez. Lo habíamos dicho tantas veces a lo largo de la noche. Hay que buscarlo por arriba. Uruguay tiene Torres. Fue un centro fantástico y el cabezazo mejor todavía. Giró la cabeza. El centro delantero del Real Madrid la cambió de palo y la puso bien arriba. Inatajable para Poveda. Uruguay empieza a acomodar las cosas. Se empata el partido y este gol tiene sabor a clasificación. Ahí viene para Matías Derritis. Luciano. Rodríguez. Sigue Luciano. Fabricio. Le puede pegar. Prefirió el pase hacia adentro. Va sacando en el fondo. La selección boliviana. La controla Bocelli. Parece que lo quiere ganar nomás Uruguay ahora. Chagas. Bocelli. Renzo. La tiene Sánchez. Va Renzo. La va sacando Morales. La busca Fabricio. Llegando primero el jugador boliviano pelea Díaz. Marcando el capitán uruguayo y lateral que hace Luciano. Fabricio Díaz. En el área está el toro. La tiene Fabricio. Se lo va a buscar a Luciano. Ahí viene para Rodríguez. En el área está el toro. La tiene Rodríguez. Amaga al centro. La sigue. Gol. 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 Gol de Uruguay. El toro. El toro. Álvaro Rodríguez. En el área estaba el toro. La pelota vino al corazón del área. Apareció el número 9. Y ahora, sí, ahora Uruguay le está ganando a Bolivia 2 a 1. Venga, relator. Venga, que justo toca en los Rodríguez. Fantástico lo de Luciano contra la banda. La gambeta. Al centro bajo el segundo palo. Al centro bajo el segundo palo. Apareció solo y sin marca el toro. Y Álvaro Rodríguez la empuja para marcar su doblete. Sus primeras dos apariciones en la red con la camiseta de Uruguay. El chico del Real Madrid que dice que Uruguay le da vuelta el partido a Bolivia. Y ahora, sí, definitivamente, Uruguay empieza a sellar su clasificación. Se viene Nava, la marca Chagas. Va rebotando el Navas. Se va cruzando con todo para sacar afuera a Bocelli. Ahí lateral boliviano Uruguay. Está ganando y está clasificando. La tiene Chávez. Se viene Chávez. Marca Sosa. Le queda a Renzo. Sánchez la va soltando para Álvaro Rodríguez por el medio. Juan Cruz de los Santos. La pide Renzo también. Viene para Sánchez. A ver qué pasa. Va Sánchez al medio. Juan Cruz de los Santos. Le quedó a Díaz. Penal, 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 penal. Lo tocaron al número 11. Lo tocaron a Juan Cruz de los Santos. En la última, ¿eh? Cuando ya no le quedaba más nafta. Casi sin aliento apareció Juan Cruz de los Santos. Y quedó desbalanceado en el fondo Bolivia. Y Uruguay desplegó a sus hombres de ataque. Y la jugada termina con la infracción sobre Juan Cruz de los Santos. La armó Renzo Sánchez. Lo tocan abajo al futbolista de River. Que acá al ambrado y todo le dio para llegar a la terminación de la jugada. La infracción, el penal y la chance del tercero para Uruguay. Y va Fabricio Díaz por poner el tercero. Y si lo hace queda de goleador junto con Luciano y con Vito Roque de Brasil. Luciano Rodrigo de Uruguay. Va Fabricio. Va a llegar el capitán, va a Díaz. ¡Gol! 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 Uruguay, Fabricio. Sí, el capitán. Sí, fuiste vos. Otra vez Fabricio Díaz. Esta vez de penal. Uruguay le gana a Bolivia. 3 a 1. Y lleva expreso el hexágono al final. Gran definición de Fabricio Díaz. Tranquilidad para ejecutar. Poveda para un lado, pelota para el otro. El remate suave abajo. Va a colocar de Fabricio Díaz y el capitán. Tres partidos, tres goles y una fase de grupos sensacional. Uruguay sentencia del partido y la clasificación. Sacando el equipo boliviano. Se cruza Voseli. Y lo íbamos a ganar nomás, Basso. Acá se viene Sánchez. Si va para Álvaro Rodríguez, hay peligro. Sigue Sánchez para Álvaro. Si va para Luciano, es gol. La tiene Álvaro Rodríguez. Se enganchan. Hace un grito de gol. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay, Álvaro Rodríguez. ¡Qué golazo! Jugó con la marca. Jugó con el movimiento de Luciano. Hizo la personal. La mandó a guardar. Uruguay pasa a golear. Hack-trick del número nueve. Apareció Álvaro Rodríguez. Y otra transición. Defensa-ataque. Y otra vez encabezada por Renzo Sánchez. Le entregó la pelota a Álvaro Rodríguez. Apareció Luciano como distracción para llevarse la mano. La marca correcta. La interpretación del Toro Álvaro Rodríguez. Que enganchó hacia afuera. Quedó mano a mano con el arquero. Y una gran definición para poner el cuarto de Uruguay. Que tuvo el partido comprometido. Metió los cambios. Y cambió todo.